Muy buenos días, corazones. Le doy la bienvenida al canal 50 y mitad. Muy buenos días, Cuchu. Y por aquí mi bello Anthony. Ven acá, Anthony. Ven a saludar a las chicas y chicos. Y aquí se los quería grabar para que ustedes vean lo precioso que él va de arreglado al colegio. Hola. Ya me van a llevar a la escuela. Y me va a llevar mi papi. ¿Y por qué tienes cara de enfadado? ¿Tenías cara de enfadado antes? ¿Qué te vas haciendo? A ver, muéstrale ahí lo limpito que estás y lo lindo que estás y precioso. El pantalón. A ver. Vamos a ver ahora cuando lo vayamos a recoger. Cuando lo vayamos a recoger vamos a mostrarle cómo recogemos al Anthony. Qué energías eran temprano, Anthony Marrero. Sube esta la chaqueta hasta arriba, corazón, que hace frío fuera. Ya ves, le di la desayuno, lo vestí, lo lavé. Lo peiné, le preparé todo. Y ahora su papá lo va a llevar al colegio. Una vueltecita. Giras. Un besito a mamá. Ay, Dios mío. Si fuera así, tan tranquilo. A ver el pelo. A ver el pelito. Que lo tienes cogido allá atrás. Después te va. Muy bien. Dí el adiós. Ya, dile adiós. Adiós. Con la mano. Gracias. Hola, hola, corazones. Le doy la bienvenida al canal. Mi nombre es Lili, por si no me conoces. Y bueno, me encuentro aquí. Hemos venido a Cambridge a dar un paseíto con mi esposo. Que mira a quién hemos traído hoy de paseo. ¡Ay, mita! ¡Ay, ma! ¡Puchi! Lo hemos traído hoy de paseo. Aquí un paseíto a la playa. Porque, bueno, a veces nosotros lo traemos hace muchísimo tiempo que no venemos con él. Para que así corran la arena. Ya que antes de empezar ya es verano. Que viene gente. Espero un momento porque están pitando por ahí. Hay mucha gente. Y bueno, los perros no se pueden traer. Ahora aprovechamos que no hay nadie para que les tire un poquito sus paticas. Y corra y aproveche de buen tiempo. Aunque hoy no se levantó con tanto. Hace sol, pero hace un poquito de aire. Pero, bueno, nada que influya sobre nuestro paseo. Y nada, mi esposo, bueno, mirará un poco. La playa también. A ver, no sé si vaya a tirar su caña. Ya saben. Pero, bueno, nosotros vamos a pasear por aquí. Que ya saben que este paseo me encanta. De Cambria es muy tranquilo. Y la playa es preciosa. Y entonces vamos a pasear un ratito. Se nos quedó nuestro otro pequeño. El Anthony, bueno, el Anthony tuvo que ir al cole. Como ya saben. Le he dejado un clic de esta mañana. Pero, bueno, tampoco nos hemos planteado traerle al Anthony aquí a la playa. Hoy no porque tiene cole. Pero en estos días, porque, bueno, mañana tenemos una excursión con él. Y se va a cansar muchísimo. Entonces, dejamos mejor que él esté descansado para mañana. Lo que tenemos para que ya lo verán en el próximo video. Que les va a encantar. Ima, Ima, estás listo. El Ima ha vomitado y todo en el coche. Porque este perro, cada vez que nosotros lo montamos en el coche, siempre tiene que ir. Y mira que no le doy comida ni nada. A no sé si hacemos alguna larga distancia. Veterinario le manda una pastilla para que pueda viajar y no se marea. Porque él siempre se marea en todo. En todos los coches que se monta. Por eso tratamos de hacer lo menos posible distancias largas con él. Pero, bueno, no podíamos evitar hoy traerlo a la playa para que él también tenga su tiempo de diversión. Y nada, pues ahora nos vamos. Nos vamos que les voy a mostrar. Y, Mita, estás investigando. Al final hemos venido aquí al puerto. Porque hace un viento. Madre mía, un viento fresquito. Entonces, por nada, también haremos por aquí. Y aquí como se ven las mallas. Estas son las mallas de pescar, ¿verdad? Sí, mira, aquí se ven los señores que están arreglando estas mallas de pesca. Están ahí sentados. Me he comentado, hacía ya unos días, cuando estuvimos aquí en Cambril, que, bueno, aquí salen los barcos de pesca que llevan luego estos pescados aquí a las pescaderías que hay aquí en la ciudad. Y lo venden bastante fresco y más para los restaurantes, hoteles y tal. Y aquí atrás se encontraban, pues, estos señores tejiendo las mallas. Qué bonito. El otro día que vinimos estaba ese mismo yate ahí, Yadi. El yate aquel grano. Sí. Sí entramos por todo aquel y el yate ese mismo estaba ahí. Y más. Y más está investigando. Y más. ¿Qué pasó? Le estás cayendo atrás. Venga, Cuchi. Un beso bueno. Ven aquí, Ima. Imi. Está como loco oliendo pescado. Aquí mirando que tengo unas vistas atrás impresionantes. Me encantan estas vistas. Qué bonita. Yo me he sentado aquí a relajarme un rato. Así que voy a meditar. No, vigilando a Ima. Porque este es capaz de tirarse detrás de las garzas. Detrás de las gaviotas que hay aquí. Y bueno, no sería la primera vez. Ya le haré un story time de la primera vez que Ima. ¿Te acuerdas, Ima? ¿Te acuerdas, Ima? Cuando te caíste. Te tiraste en el río Ciurana. Bueno, ahí se los cuento. Pues resulta que fuimos al río Ciurana. Era pequeñito. Yo no tenía un año. No sé si tenía un año o no, Yadi. No tenía un año todavía. Vente. Y entonces fuimos al río Ciurana a hacer un picnic. Y el Anthony cogió una piedra y la tiró al río Ciurana. Y bueno, está bajito ahí. Nos bañamos todo y tal. Y él tiró la piedra y el Ima creyó que era una pelota. Y fue detrás de la piedra aquella. Y se cayó. Y yo me asusté porque el perro se quedó tieso. Y empezó yendo para abajo, para abajo, para abajo. Y se iba hundiendo. Y yo ya, y el perro se cayó. Bueno, qué susto pasé. Nada. Fue cuestión de segundos. Cuando parece que él se vio que iba bajando. Y empezó a mover las patas. Y empezó a nadar. Y salió. Y empezó a nadar. Y a nadar. Y a nadar. Y bueno, con nada. Fue más que nada el susto que yo me llevé. Y me imagino que el perrito también se habrá llevado un susto. Pero después de eso, vamos a la playa. Se mete. Y nada. Que le ha cogido. Se le ha quitado el miedo. Se le ha quitado el miedo. Y del momento empezó a nadar. Vente ahí más. Y que estaba mirando estas vistas. Como le estaba diciendo antes. Y estas vistas. Y este lugar está tan precioso. Hemos estado allí en un directo. Bueno, un directo. En el directo del estreno. Del video de ayer. Y hubieron muchas chicas que me estuvieron diciendo. Lidy, tienes que hacerle 50 preguntas. Para conocerte más a ti. Sabes, un video. Conociéndome más. Haciéndome preguntas a ustedes. Que yo les responda. O yo contándoles más de mi vida. Desde que llegué aquí a España. Y la verdad es que me gustaría hacerlo. En un lugar como este. Donde haya estas vistas. Para que sea algo diferente. Así que nada. Que lo voy a tener presente. Para el próximo video. O en estos días. Hacerle este videito. Así me conocen mucho mejor. No sé si por Instagram. Le voy a poner un pregunta. Preguntas y respuestas. No sé cómo lo voy a hacer. Para que ustedes también interactúen. Y me hagan ustedes mismos las preguntas. Que yo lo voy a responder. En el video. Así que si no me sigues por Instagram. Te lo voy a dejar aquí. Para que me sigas por Instagram. Vayas allí. Y interactúes tú también. Y me hagas las preguntitas. Que luego lo diré aquí. Y diré hasta los nombres de las personas. De las preguntas que me vayan a hacer. Y nada. También estaba pensando. Que después de los videos. Dar saludos. Con nombre. Primeramente. Claro. Antes que todo. Quería preguntarle a ustedes. Porque hay gente que no le gusta. Que digan su nombre. Y tal. Si les gustaría. Bueno. El que quiera. Pues que me dejen. Debajo del mismo. Del video. Que me diga. Salúdame. ¿Sabes? Y yo creo que después de los videos. Haré algún saludo. Con nombres. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Son cositas que bueno. Que quisiera innovar. Y probar. A ver cómo funciona. Y nada. Que me voy a quedar aquí. Un rato con esta vista. Contemplando el paisaje. Y relajándome. Así que nos vemos ahorita. Y un no. Y un no. Y un no. Aquí me encontraba yo. Que estaba ahí sentada. Y nada. Que ya nos vamos a ir. Porque hace muchísimo aire. Y nada. Y nada. Y nada. Y nada. Y nada. para que no sepan marina cambio y servicios de mares el otro día no llegamos a tantos precios de las embarcaciones y las actividades que hay así que ya sabes si alguien viene visita por aquí justo aquí al lado del paseo se encuentra la marina todo de madera hemos parado un par de heladitos y que éste es de chocolate y tinde bueno con la ticín de pueblo y ya dice la mujer aquí están los sabores que hay y más voy a probar ahora el helado de ya de que te lo pediste esto parta de queso y pistachos de sicilia yo quiero probar el pistachio pistachio de sicilia está aquí está muy rico que es el mío y yo como siempre comprando siempre es una cosa que me toca todos los días siempre falta con una casa y no estoy aquí anthony anthony mira aquí es bello trata hay un carro que hay que poner en la compra a ver le venido más que nada porque me faltaba la comida del perro y bueno se la enseño se la voy a mostrar a ver si hay quien le da yo esta la provee hace ya un tiempo y al perro le encanta le encanta es una cosa que le gusta muchísimo entonces no he querido cambiarse la edad hace unos par de meses y a ver qué les parece a ustedes si alguien se la da a su perro y si le funciona bien a mí le funciona muy bien muy bien a ver si mi niño me ayuda mi niño venga mi niño ahí viene y como siempre falta de leche toma mi niño ponla ahí la leche ahí vamos a ver ponla ahí siempre falta leche en mi casa siempre no sé y un paquete de patatas vamos a vamos a coger un paquete de patatas que mañana vamos a un sitio y necesitamos llevar comida de patatas cogemos cogemos esa de abajo las dejamos no esas no para comer todos se quiere que nada más que es para ver las patatitas unas clásicas normales cogemos estas de jamón muy bien ya una sola una no pero nada más que necesitamos un solo paquete para que quepa en donde lo vamos a echar venga vamos a coger también aquí aquí hay uno un dulcecito que a mí me gusta puedes caminar para adelante estos sorbetos vamos a coger estos sorbetos los de vainilla mira aquí hay de chocolate y hay de vainilla vamos a cogernos de estos vainilla que están bien ricos Anthony toma puedes ponerlo esto con un paquete aquí a Anthony de azúcar blanca ten cuidado con los huevos que están en la cesta aguanta bien el paquete porque se puede romper venga con la cita vamos a ver que más encontramos por aquí con mañana los bocadillos esta que no me quiere ayudar Anthony no me quieres ayudar estoy molestando no sé qué más vamos a comer no sé qué más vamos a comer corazón es que cansada estoy acabo de llegar y hoy no sé me siento súper agotada el día está nublado creo que es por eso no sé pero bueno que también me he movido en todo el día estoy súper agotada y como vieron yo antes estaba en el supermercado y ustedes dirán esta mujer está mirando y le comprando sí porque sabes qué pasa les explico yo no soy de comprar carne y congelar vale a no ser cuando voy a una carnicería que me gusta bastante y compro ternera por cantidad y entonces eso es lo que congeló tanto en filetes como como en estofado para estos estofados eso solo congelar a los filetes me lo suelo comer en dos tres días porque no me gusta congelar la carne entonces como a mí me queda el bonaria mira les enseño aquí el quique el bonaria y me queda aquí a una o dos calles y el que vive aquí en españa sabe perfectamente que en el bonaria venden la carne que está muy buena la verdad es que a mí está bien no está mal y yo voy cada dos tres días compro la carne compro las cositas que me falta como siempre la leche que no la leche de mi casa nunca 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 falta ponerlo en la lista y nada bueno que quería mostrarles ya que sé que a ustedes les gusta mirar las cositas que compro se lo voy a enseñar y hoy estoy aquí con el ticket para decirles los precios de las cosas sé que también es viernes y ahora viene sábado y domingo estamos un poco el fin de semana pues ya voy a ir a comprar las cositas que me hacen falta para el fin de semana para así estar tranquila mentalmente con lo que vamos a comer así que se los voy a mostrar a mí por aquí les muestro estas sopitas de déjame ver cómo yo puedo siendo pues lo mira la cabeza de lomo por aquí es estas he comprado esta carne vale la cabeza de lomo esta bandejita me ha costado 2 con 99 el pollo estos son contramuslos de pollo 2 con 85 la bandeja esto es panceta 2 con 43 este poquito 5 con 12 esto es putifarra fresca porcionada esto es esto es chorizo fresco 2 con 25 y por aquí la otra carne bueno lo otro que hay es morcilla esta morcilla es de arroz y cebolla está muchísimo a mí me encanta esta morcilla para que es todo esto mi amor como ustedes también es que se va este fin de semana si no llueve si no llueve si no llueve se va de barbacoa entonces yo dije bueno voy a comprar ya las cositas para no dejarlo porque ese domingo no lo voy a dejar para mañana ya voy lo compro y me despreocupo de todo esto y si esto es lo que vamos a comer vale de barbacoa porque solamente para mí para yadi y para el niño también compré este fue fue me costó 12 euros y algo vale y el fue también es para picar vienen dos creo que dos 25 es súper suavecito a mí este fue me encanta del bonaria también entonces esto llevaremos para picar unas patatas el pan de payés que vamos a hacer una calzotada una calzotada y se lo voy a mostrar qué son los calzos y todo así que no se vayan a perder el siguiente vídeo que vendrá la calzotada ahí está y más ladrando porque está que siente alguien que subo a las escaleras y se pone a ladrar es un timbre es un fuego oye yo pensé que eran dos y algo si dos y algo cada uno pero bueno a ponerlo así pensé que era la bolsa pues esto costó 4.80 pues es que me la siempre he comprado y no me había fijado la verdad viene bien viene bien que yo les enseño a ustedes para saber yo los precios 4.80 me costó el fue las patatas estas patatas de jamón me costaron 1.58 el papel de aluminio que es este que está aquí todo esto son 30 metros de papel de aluminio esto me costó 2.20 el queso 4 quesos aquí esta bolsita que ven por aquí este queso me costó 1.80 las sopas de ave que esto lo quiero para hoy me apetece muchísimo 68 céntimos cada paquete de esta sopa estoy aquí mirando los precios y explicándoles a usted el arroz largo porque ya se me había acabado el arroz aquí se encuentra mi amor que en casa de un cubano tiene que haber siempre arroz de repuesto eso me costó 1.30 el paquete luego también tenemos la comida del perro está aquí detrás que yo esta comida yo no se la puedo cambiar porque yo le he comprado otras y a él no le gusta incluso bueno me voy a ver si a las tiendas está de perro le compro las bolsitas pequeñas para que pero yo no sé por qué esta comida a él le gusta de bonaria y entonces bueno le estoy dando esta así siempre voy cambiando la comida cada 3 4 meses para que el animal y yo tampoco y mi mi niño lindo donde está lima no se me aburra esta esta comida de mascota me costó 4 que es con 56 la leche cada paquete cuesta 1.8 y luego a ver qué más falta por aquí tengo que decirle también este detergente detergente que falta porque les diga el precio este detergente no es caro vale 2 con 20 si 2 con 20 por ahí y yo lo compro para la ropa de color la ropa negra me gusta echarle este detergente porque tiene un color súper rico y bueno viene bien para la ropa y luego estas patatitas nosotros para nada esto sorbetes como se llamaba en cuba estos sorbetes para mañana por mañana tenemos una excursión que también se las voy a mostrar en este fin de semana estamos un poco movidos y por eso bueno yo me estuve moviendo 1.35 el paquete de azúcar 1.35 estos 12 huevos que son x la masa witton y acuérdense que le dejé la receta de la pizza bueno como lo hacemos esta vez la va a ser ya bien esto es para mañana vale 2 con 25 por aquí y luego tenemos estas servilletas me gusta comprarlas en vez de color pistacho me encanta el color verde pistacho para la cocina valen un euro una bandejita que viene entre yo creo que es demasiada pequeña es para echar lo que cuando hagamos la barbacoa está y pero bueno es no sé por lo que encontré me costaron estas 386 céntimos a ver qué más falta por aquí no por último y no menos importante pues las pesitas de mi chiqui bueno las pesitas para todos porque este fin de semana ustedes saben que yo hago los gofres con fresa y nada más corazones esto fue todo lo que compré y todo esto me costó 52 52 euros digamos ustedes qué les parece acuérdense que compré carne que compré bueno algo de fruta leche arroz pizza y lo organiza bueno de todo un poquito más la comida de nuestro animalito es decir de nuestro perrito y más y todo esto pues como ya le digo 52 euros díganme a ver qué les parece a ustedes cómo lo compran en sus países y tal y y nada que voy a ponerme ahora a hacer la cena arreglar el niño a ducharlo hay dios mío cuando uno llega con los niños de colegio mira que uno tiene que hacer cosas yo no he hecho la cena pero haremos algo hoy bastante ligero por eso había comprado huevos también porque me faltaban me tenía muy poco y entonces bueno vamos a hacer la cena ponernos en acción y ustedes aquí conmigo ahora mismo yo me voy a terminar de recoger de todo esto y ponerme a cocinar a fregar y bueno y me había quedado casi sin azúcar yo compro esta azúcar blanca pero me gusta mucho también la azúcar morena sin la de caña trato de comprar la de caña y cuando no compro la de la panela que me parece más natural corazón corazón de melón que haces a este niño como comentar en el desarrollo de este saben cuando cuando se esté estirando oye él está delgado que él está perfecto que él está perfecto si él está perfecto pero yo le recuerdo aunque ya este como su posición de fruta que yo le lleve una naranja que por cierto que por cierto el que traes el tupper eh cómetelo papi quieres fruta fresita es que si no se come 4 o 5 enfermadas una tarde o y después está que me duele la barriga y no puede ser ahora ya vamos a cenar que mira voy a hacer estas sopitas no mira voy a hacer esta sopita de son fideíto son fideíto como los que te gustan a ti entonces voy a hacer esto y voy a hacer una ensalada con huevo duro y tal sabes es que no yo por lo menos tengo el estomado un poco pesado no se me duele me duele la barriga ¿tienes un niño? ¿eh? ¿esta huella tiene un niño? no es que a mamá a veces también le duele la barriga ay este niño mío Dios mío él está loco por tener un hermano él está loco no mi amor es que me duele me duele la barriga me siento mal de de la tripita de que las mujeres nos duele a ver voy a dar que sería un hermano y nada entonces voy a a ir haciendo estas cosas también tengo que ducharlo a ver que todavía está con el uniforme y bueno vamos localizando yo no sé si yo les dije el precio de la de la fresa Anthony ya el precio de la fresa la fresa me costó 2.79 no sé si se los dije este paquete de fresitas bueno corazón y mis chicos ya por aquí tienen la cena a Anthony le hice estos filetes con brócoli al vapor y a mi esposo se lo hice pero con ensalada de col y tomate así que aprovecho a todos el que vaya a comer a todos muchas gracias por el apoyo y que los quiero un montón hasta mañana